Yo solo espero que me vuelva a llover, que el agua tague de este fuego interno y cambie mi ser Me alejo del infierno coño pero vuelvo a caer, y mira que le pongo empeño no puedo prever Que me la metan, pensar después solo en joderles y vendetar No sé por qué carajos son tan falsos, no respetan, payasos con careta, malditos hijos de puta, sois todos majareta Y hoy lo veo con negatividad, vivir una mentira como en la navidad Que os jodan a todos, luego el karma dirá, yo lo que más valoro es la honestidad Y mira que no quiero pero vuelvo a caer, el mundo no lo merece y le sonrío otra vez Si no me vuelvo loco y me saco los ojos para no ver más Como se comen poco a poco toda su mierda Y otro puto día más con este sin sabor No quiero volver a darte más por nada Yo quiero respeto, quiero comprensión, quiero corazón Paso de tu amor, si de tan solo hay puñalada Y otro puto día más con este sin sabor No quiero volver a darte más por nada Yo quiero respeto, quiero comprensión, quiero corazón Y otro puto día más con este sin sabor No quiero volver a darte más por nada Yo quiero respeto, quiero comprensión, quiero corazón Paso de tu amor, si de tan solo hay puñalada Y otro puto día más con este sin sabor Y otro puto día más con este sin sabor Y otro puto día más con este sin sabor